Si todo el mundo, hay gastos de... Me ha llegado a mí este recibo de... El otro llegó... Si, me subió, me subió como 800 pesos. El recibo del mes pasado. Y consumí lo mismo, quizás menos. Porque la temperatura... Está más fresca. O uno trabaja menos los freezers, uno lo desconecta. ¿Entiendes? Entonces me subió más, consumiendo yo menos luz. Yo no sé, a mí me ha subido. Muchísimo. Yo hasta ahora no estoy grabando, porque si yo pagaba... Antes, con la tarjeta y ahora estoy pagando... Más. Y ahora como el recibo se me perdió. Vengo a pagar este dinero. Y me dicen a mí que yo lo que debo es 500 pesos. Digo, ¿cómo fue esto? Esta rebaja es tan grande. En contra de Dios. ¿Tú estás segura que eso es lo que yo debo? Para que no me cuenten mi luz. Si yo te voy a dar el recibo. ¿Cuánto más caro? ¿Cuánto más caro? Yo pagaba 100 y pico y ahora estoy pagando 1,142. Tengo bombillos. Cuatro bombillos y una nevera. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro bombillos y una nevera. Excelente y otra. Pues ahí ahí que has hecho la pes ruptura trifta. Đuchame deViseigada viva.